Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Te acuerdas del primero Indefinible Cubrió tu faz de cardenos Son rojos Y en los espasmos De una pasión terrible Cubrieronse de lágrimas Tus ojos Te acuerdas que una tarde enloqueció Te vi celosa imaginando agravios Te suspendía en mis brazos Víbaro un beso Y contemplaste salubres Entre mis labios Yo te enseñé a besar Los besos fríos De insensible corazón De roca Yo te enseñé a besar Con besos míos Inventados por mí Para tu boca Mis besos son contigo Besos sálvables Mis besos son contigo Mis besos son contigo Besos sálvables Mis besos son contigo Besos sálvables Mi corazón se moría De tristeza inconsolable Mis besos son contigo Besos sálvables Pero llegaste Tu negrona Y con tus besos Salvajes Me ilusionaste ¿Tú negrona Bisoso sálvables por ti? Ya traje el minuto ¿Tú as del polvo? Más, llords at Yuri